... Nos encontramos en el barrio 208, viviendas norte de la ciudad de San Luis, a pocos metros, como ustedes verán, del aeropuerto de aquí de la capital puntana. Vinimos hasta este lugar porque anoche, pasadas las 21 horas, hubo un intento de rapto de dos pequeños de 7 años, y por eso hablamos con la mamá y esto nos decía. Y yo estaba con la mamá del nene con el que estaba mi hijo, estábamos las dos sentadas, tipo 9 de la noche, 9 y media, el nene de al lado estaban jugando, se vienen a jugar un poco más para acá, para la esquina, en donde el nene de al lado quiere irse como para el patio de mi casa, en donde yo tengo abierta justo la parte de la esquina, y en ese momento que el nene dobla habrá hecho, no sé, un trayecto cortito como para el patio, y en donde para un auto, un fox rojo para y habían 4 o 5 masculinos, los dos de atrás tratan, bajan y se vienen como para los chicos, en ese momento el nene que se da cuenta, el nene de al lado, que se le vienen para donde está él, sale corriendo, nos dice, como nosotros estábamos en la vereda con la mamá de él, nos dijo mamá, mamá, nos quieren llevar, entonces nos vinimos con la mamá, y en el momento que nosotras llegamos acá a la esquina, el auto estaba pegado al campo, y bueno, en ese momento ellos nos ven, y ya se estaban terminando de subir, y bueno, salieron, salió muy rápido el auto, no nos dio tiempo a nada, y bueno, en ese momento estábamos las dos solas, mi marido trabajaba, el marido de ella también, pero bueno, justo el marido de ella es policía, así que lo llamamos, ahí nomás se hizo todo rápido, la denuncia, la policía tardó más o menos 25, media hora en venir, pero supuestamente ya estaban haciendo la búsqueda, y bueno, fue un susto tremendo. Estaba con las luces apagadas cuando lo vimos, y cuando se fueron, igual, el auto todo momento estuvo con las luces apagadas, pero sí es una zona que está iluminada, excepto que para el lado del frente de mi casa justo tengo pegado el campo. Podemos observar que por eso de salir rápido, se tragaron como una especie de zanja pequeña que hay ahí en ese sector. Se tragaron todo, o sea, salió como venía, y se lo tragaron, que no sé si se hizo algo o no el auto, pero sí, mi vecina llegó a verle las últimas tres letras de la patente, y que fue lo único. Después no se veía mucho la cara de los chicos. El nene al lado pudo reconocer a uno, pero no sé si lo ve, capaz le puede decir es él, pero nosotras no, no veíamos mucho. Según lo que pudo observar este pequeño, bueno, ¿le dijeron algo, le manifestaron algo a estas personas? No, nada, nada. Bajaron y como directo hasta donde estaban ellos dos para acá. Nada, fue un gran susto. ¿Viste, según lo que conocés, la primera vez que ocurre algo así en este barrio? Mirá, por lo que, o sea, se dice, no, no es la primera vez. Un montón de veces dicen que se ven, viste, camionetas o traffic, pero por acá esta zona no había pasado nunca, digamos. A nosotros todavía no nos había tocado nunca. ¿Sabés si en este sector o en alguna zona cercana hay cámaras de seguridad que hayan podido tomar la circulación del vehículo? Y, por lo que nos decía la policía, en el barrio, antes de entrar al barrio Ameb, después de ser cacal productiva, hay cámaras para el lado del aeropuerto, pero bueno, todavía no tenemos novedad de nada, estamos esperando hasta que nos digan algo, porque todavía no tenemos novedad de nada. ¿Con qué sensación te quedás? Y la tristeza, la amargura y, viste, pensar que si hubiera pasado algo, mira la hora que estamos, el auto ni siquiera aparece, y todo, o sea, se me iba a ir de las manos, estaba a un paso de mi hijo y, no sé, sinceramente, tristeza, amargura, bronca, todo un poco. Pero nosotros siempre con mi marido, o sea, nunca lo dejamos solo, siempre, o están los papás de las nenas del frente, los de al lado, nosotros, siempre hay uno, pero aún estando a nosotros al lado, no fue de las manos que el nene justo se quería ir para el patio, y pasó justo por el costado, donde nosotras no estábamos mirando, pero estábamos con él, o sea, somos siempre de estar pendientes, como son niños chiquitos, nosotros estamos siempre con mis vecinos, algunos afuera, pero bueno, esta vez estábamos afuera y casi pasó igual. Sinceramente acá es re tranquilo, es tranquilo, no puedo decir que no, pero bueno, es peligroso porque tenemos justo el campo al frente y, bueno, como muy a menudo saben a venir camionetas de noche, viste, diferentes tipos de autos, eso es lo que nos da miedo, que por ahí el barrio acá en sí no está mal, pero, viste, aparecen cosas o casos raros, así como que aparecen autos, viste, ahora el miedo, no, no sé. ¡Gracias!